Bien, nos plantean el ejercicio práctico de en una nueva hoja del mismo libro, del libro que tengamos abierto en este momento, calculemos la expresión 3 más 6 dividido por 2, esta expresión que tenemos aquí proyectada. Bien, lógicamente nos dicen ahí, pero es muy fácil incluso mentalmente ver que 3 más 6 son 9, entre 2 son 4,5, tiene que ser el resultado que tenemos que obtener. Bien, nos vamos a nuestro excel y nos vamos a la hoja 2, queremos que es igual que la hoja 1, pero podríamos tener cálculos diferentes, construidos de manera diferente en una que en otra y tenemos que aquí evaluar esa expresión, expresión 3 más 6 dividido por 2. Bueno, pues lo más cómodo, por si después a lo mejor nos preguntan quizás que cambiemos algún valor por otro y lo que vamos a hacer es poner en cada una de las celdas 6, 3 y 2. Ponemos los datos de partida, el 6, el 3 y el 2. Y ahora vamos a construir en la celda A4, por ejemplo, vamos a construir esa expresión. Bueno, la expresión era el primero más el segundo dividido por el tercero. Bueno, pues entonces una expresión siempre comenzará por el signo igual y ahora vamos a hacer referencias a las celdas. El primero, 6, más el segundo dividido por el tercero. Y vemos que efectivamente sale el resultado de 4,5. Ah, pues no. ¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que en la expresión que nosotros hemos introducido hemos mezclado una suma y una división y las sumas y las divisiones tienen prioridad diferente a la hora de ser evaluadas en el Excel. Es decir, que si yo lo que quiero es el primero, 6, más 3 y todo ello dividido por el último valor, por el 2, resulta que aquí Excel no lo entiende de esa manera. Excel está entendiendo que se realizará, tiene mayor prioridad de realización, la división frente a la suma con lo cual va a evaluar primeramente la división. Es decir, 3 entre 2, 3 entre 2 es 1,5 y el resultado de ese 1,5 lo va a sumar al valor 6. Lógicamente yo quiero realizar esta expresión, quiero realizar la operación tal como la teníamos indicada en notación matemática y entonces en ese caso hay que realizar primero la suma y después la división. Bueno, en Excel no nos queda más remedio en estos casos que alterar el orden de ejecución de esas dos operaciones respecto de la prioridad que tienen asignado en el Excel. Entonces ello lo tengo que hacer con paréntesis. Me iría a editar esta fórmula, que es hacer clic en la misma, en esta expresión y le pongo justo antes del A1 le pongo abrir un paréntesis y justo después del A2 le pongo cerrar el paréntesis. Indicando con ello que la operación que yo he encerrado entre paréntesis se va a realizar en primer lugar y después el resultado de la misma dividir por el A3. En este caso ya nos tiene que salir el resultado correcto que nos indicaban de 4,5.